seguimos con mucho más tu vista de internacional 2023 desde uruguay para toda latinoamérica y vamos a conocer a los ganadores de dale a tu voz pero antes nos vamos con la entrevista de marcela ser periodista de espectáculos que se encuentra en españa en valencia y se dio el lujazo de entrevistar a mónica farro que hace 16 años cruzó el charco y entró el espectáculo argentino y lo hizo por la puerta grande y de la mano de gerardo sofóbic hoy está como la primera y única vedette argentina junto a miguel ángel cheruti en tango y burlesque de esto y de mucho más nos hará mónica farro en una entrevista exclusiva para tu vista mira mónica farro bienvenida al programa twister internacional desde uruguay para toda latinoamérica gerardo sofóbic se conoció en un evento de punta del este de playboy en fines del 2007 que me trajo gerardo 1º de octubre del 2007 hoy por hoy contando y burlesque la revista con ceruti gran heleno capo cómico miguel ángel cheruti siendo uruguaya sos la única vedette argentina por hoy de mi época sí y la que está trabajando actualmente en calle corrientes también porque es la única revista que hay en calle corrientes así que sí tú tuviste que dejar 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 entre comillas no tu familia porque siempre estuviste presente de alguna forma más que nada con tu hijo hoy con tu hijo ahí también si crees que volver a transitar el mismo camino harías exactamente lo mismo sí haría exactamente lo mismo en cuanto a mi trabajo creo que a mi vida personal quizás hubiera cuidado o me hubiera cuidado en ciertas cosas muchos me acusaron en su momento que yo abandoné a mi hijo cuando yo me separé del padre tenía 14 años cuando las personas se separan o se divorcian el menor de esa edad tiene el derecho a elegir con quién estar o con quién quedarse que él nunca eligió al padre o a la madre él eligió su país imagínate traer un adolescente de 13 14 años a un país extraño donde la madre nunca estaba porque vivía viajando trabajando o sea él eligió quedarse en su país con sus abuelos con sus amigos con su con su vida pero sí quizás hubiera hubiera cuidado más mi intimidad y no me hubiera no me hubiera separado por adulterio sino porque yo quería en ese sentido es lo único que digo ups acá la pifié pero después no hubiera hecho todo igual a los 43 años decidiste no volver a ser madre no en realidad fue un tema más de salud mío mira que loco por no dejar de fumar por no poder dejar de fumar elegí dejar los anticonceptivos y todo terminó en una ligadura de trompas que hoy ya no sea tan como antes que tenés la posibilidad de volver a deshacer lo que te hiciste sino que hoy se cortan se cauterizan y no hay vuelta atrás así que sí fue una conversación muy heavy que tuvimos con mi marido que una decisión que después me costó mucho asimilarla es una operación dolorosa es algo parece una pavada pero es algo que después a la mente a mí como mujer claro claro muchas cosas no si sentía que porque hice eso después cuando tenés la posibilidad de tener hijos por ahí no lo valoras tanto cuando ya no la tenés si soy ahora quiero que si no no en realidad no quiero de hecho hace unos días estuvimos hablando eso con mi marido decía cómo hubiera sido un hijo nuestro no pero bueno él tiene su hijo yo tengo el mío o sea no es que yo le saque a la posibilidad de ser padre y entre los dos decidimos que estábamos bien así ahora tenemos una perrita luna que es nuestra bebé yo me acuerdo una frase que dice una vez yo nunca hablo mal de nadie yo nunca me peleo con nadie yo me defiendo yo siempre me defiendo y al defenderte te tienen como loca guerrera si no vas a golpear la puerta de mi camarín no te enteras que estoy a no ser que me veas arriba del escenario opino si me preguntan y me defiendo de los ataques eso seguro pero después o sea yo no vine acá por generar un quilombo yo yo no llegué acá por por nada de eso como otras personas quizás lo de more real que le trató de prostituta la vas a llorar a la justicia si ella dijo un insulto tan agraviante y tan feo desprestigiándome a mí como mujer y ser humano que yo no correspondía porque yo nunca la acusé de nada yo mi denuncia fue por extravío porque obviamente uno no puede acusar a nadie si no ve los que me acusan mil besitos que me esperen la justicia puede ganarse un juicio a sol pérez a pamela sosa rocío marengo que te trataron de prostituta ahora vas por el cuarto juicio a ganarle a more real y a rocío marengo se lo gané porque dijo que mi vida mi vida era turbia claro claro es como que lo de lo de morena real es como una similitud a lo de sol pérez con otras palabras al bailando 2023 mónica farro qué alegría me dio va a bailar mónica farro cristian ponce quédense ahí y no se pierdan la segunda parte de esta nota en twister internacional al bailando después de 12 años o sea estuviste un poco vetada de este programa por lo de por yo limpiaba mi sangre de las paredes de mi sangre a mí me rompió este el diente de adelante más adelante tendremos una segunda parte de la entrevista con mónica farro vamos una pequeña tanda y ya hablemos con mucho más de este internacional 2023 seguimos con mucho más twitter internacional 2023 desde uruguay para toda latinoamérica y como les habíamos adelantado tenemos para compartir con todos ustedes la segunda parte de la entrevista que realizó marcel la sed periodista de espectáculos a nuestra querida compatriota uruguaya mónica farro mira al bailando 2023 mónica farro al bailando después de 12 años o sea estuviste un poco vetada de este programa por lo de por lo de negrito luego yo limpiaba mi sangre de las paredes de mi sangre a mí me rompió este el diente de adelante como te puedes preguntar a toucedo porque tuvo cinco horas de una operación conmigo y ese diente yo perdí raíz todos me pusieron daño o sea yo me la pasé bien no es que no denunciaste en ningún momento nunca pude denunciar porque siempre tuve miedo a perder mi trabajo es un tema que no voy a tocar mucho mucho más de acá en adelante porque gracias a dios creo que todo va pasando que la gente crece lo que pasó pasó no lo voy a olvidar nunca este sí fui una víctima de violencia de género pero hoy tengo la posibilidad de estar ahí está todo muy conversado con la producción por suerte yo pido respeto mientras haya respeto está todo bien eso no quiere decir que haga borrón y cuenta nueva de lo que me sucedió porque yo sé lo que me sucedió pero la gente va cambiando y estoy en un momento emocional muy bueno en mi vida donde tengo una contención maravillosa con mi marido con mi mamá con mis amigos yo soy otra mónica ya no soy esa que vino de uruguay que fue sumisa o que tenía miedo a quedarse sin trabajo recién separada qué sé yo que estaba empezando una nueva vida que no tenía nadie en argentina más que a mí misma entonces hoy estoy en otro lugar hoy ya tengo mi nombre hoy soy una argentina más para los argentinos con Aníbal Lotoque vos lo que fue lo que te hiciste realmente porque no tiene nada que ver con el Silvina Luna pero tampoco es que estás de parte de él lo has hablado de eso yo creo que hablar de mis cirugías es como que ya estoy como cansada yo primero que no tengo ni por qué decir que me hice y que no me hice segundo si vos me preguntas cómo fue tu experiencia buena qué opinas de lo que está pasando y es un desastre es horrible no puede ser o sea si el tipo hizo las cosas malas y una justicia y que lo arregle la justicia y se pudra en la cárcel que a Silvina Dios le dé la fuerza para salir adelante y que su cuerpo aguante este accidente que tuviste hace como poco más de un mes en la autopista panamericana que ibas con tu pareja y con el hijo de tu pareja y en el momento que el auto empezó a hacer ese movimiento que parecía que íbamos a volcar y me agarré de todos lados y empecé a gritar la rueda se reventó se cortó toda no entendemos el por qué no podíamos pisar el freno porque el auto coleaba un milagro porque no sólo podíamos haber volcado sino que nos podían haber chocado ¿Crees en Dios? Mucho, sí, en Dios, en Los Ángeles, las Virgen, Virgen de Guadalupe, San Espedito, en Los Arcángeles rezo mucho, hablo mucho, oro mucho, voy mucho a la iglesia, casi todos los días que tengo tiempo salgo de gimnasio y paso por la iglesia hoy a mis 47 años entiendo que todo lo que viví lo viví por algo y para algo y hoy tengo muy claro lo que quiero, lo que no quiero y cómo quiero vivir y cómo valoro las cosas y cómo me quiero y me amo yo principalmente y sé que no dependo ni necesito de nadie en mi vida más que de gente que esté al lado mío y me quiera como mi mamá, mi hijo ¡Bedec Internacional! ¡Mónica Farro!